¿Cuánto se necesita, por ejemplo, para levantar una palma? ¿Cuánto es de cemento? ¿Cuánto es de mal obra? No es la primera vez que va a hacer un trabajo en el Estado. Por experiencia, ¿saben cuánto se va a utilizar para levantar ese centro de cemento? Tercer punto, usted dice ahorita, lo está diciendo, que no puede, ya la gente va a dar dinero y invertirlo. Si hay cosas de voluntad, si tú lo sabes cuál es la experiencia, todo acuerdo es una forma inicial a regularizar. ¿Por qué no va a dar una orden buena a regularizar en el futuro? Como estamos haciendo con los documentos. Se va a regularizar justamente eso que está no muy claro. Entonces, en este aspecto, señor alcalde, ministro de la Universidad de Buenos Aires, ponga la fuerza de la voluntad. Usted no te asentó ahí porque usted quiere que asentado. recurrió al pueblo y el pueblo pensando un profesor muy incluido una autoridad al servicio del pueblo ahora está muriendo muy penosamente como alguien dijo anteriormente la voz de las manos a través de esas defensas que tengo denuncia, 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 denuncia acaso no es la primera vez que cuando ustedes sean invitar a cierta población invita un documento de invitación para que vean, a ver, ciertos problemas usted tenía conocimiento que el huerto de los medios ya tenía un acuerdo con usted ¿por qué no mandó a personal, asignó la invitación? ¿por qué venía de cada hora? ¿tenía usted toda la libertad de planificar su plan de trabajo? ¿en el deporte? ¿qué cosa hay que hacer? estadio, ya estamos a puerta de empezar la segunda división ¿por qué no invitó a la dirigencia del huerto de los medios para ver problemáticas llamó en el estadio? usted sabía usted lo está diciendo ya sabía el problema que había y el ejemplo que ha dado el huerto de los medios como institución es que se hizo el trabajo de la remodelación del estadio ¿quién remodeló? en realidad usted lo hizo señor Antonio no lo hizo conscientemente y honestamente ya lo hizo el huerto de los medios con su peculio contrató personal pintó el trabajo usted pintó las tribunas no lo hizo lo hizo el huerto de los medios ¿qué? ¿por qué? ¿para qué? como muestra que igual que los medios deseaban en lugar de desear siempre darles una buena imagen para el beneficio del pueblo uno para el beneficio de la municipio de Agosto porque se quedaba una buena imagen y nosotros ahora tenemos lo que usted dijo abre el documento porque eso también ¿qué cosa? es un hipoguitario la actividad política ¿por qué nos vamos a tomar por unas dos o tres horas? unos minutos una reflexión una reflexión que aquí nos hay más que está tranquilo está tranquilo y el pueblo de su conjunto ya que hay gente tranquilo porque vamos a jugar aquí en casa señor alcalde por favor esa solución política que le estamos diciendo no le estamos pidiendo por ejemplo el material de una manera total inicialmente inicialmente para regularizar en el futuro nosotros usted con su ingeniero no creo que no no sepa cuánto se va a utilizar el cemento el agríguez el infierno todo lo que se necesita las manos de ahora ya está todo lo que estamos atrás estamos dispuestos las damas mujeres en periolinas que usted lo ha visto una actividad que están los agujeros los niños los jóvenes ¿para qué? de beneficio por su modo primero beneficio del club segundo beneficio del pueblo porque da buena imagen cultural social político lo que dicen no ¿quién es el alcalde? ¿por qué tal? ah caramba entonces por favor señor alcalde estamos tocando temas que ya ni siquiera vienen juntos solamente documentación habrá una nueva redacción con los señores que ya está echando el señor lo asesor los señores regidores la señora regidora ¿no puede tener un punto final señor alcalde? a mí me parece eso es lo que usted lo que usted acaba de decir y eso es lo que tratamos pero cada vez participa un nuevo un nuevo ciudadano no se le puede dejar de participar y volvemos siempre al tema yo me remito a contestar si bien concentrado el documento ya lo tenemos hace media hora ya está la cosa esclarecida sobre el documento de darle la mejor forma está especificada aquí y ya hemos visto que lo que queríamos incluir no se puede por parte de la generación va a ser el día viernes siempre hay un nuevo personaje que quiere intervenir y ante una inquietud siempre hay una respuesta y se va prolongando y se va prolongando el momento y y y y y y